Y lo tuvo uno de los técnicos y ya vamos a ver de quién se trata. Nos instalamos en la bombonera para observar la salida del club atlético Boca Juniors con su capitán Agustín Orión a la cabeza. Partido tan esperado, el regreso a la bombonera del River de Ramón. Tenía a Leo Poncio en la formación inicial y ahí está la caminata esperada por Ramón. Para él siempre un partido diferente. El duelo ante Boca con el arbitraje de Delfino, con Iturbe y su rezo, con Bianchi y su concentración. Y con River en el ataque. Vean el relojito. No se había cumplido el primer minuto de juego. Sale lejos, Burdizzo, traba una vez, traba dos. En la segunda se la regala Sánchez. Centro perfecto, cabezazo aún mejor de Manuel Lanzini que no hizo nada más que acompañar el recorrido de esa pelota. Esperarla, ponerla frente y disfrutar. De esta manera jugamos con los recuerdos porque justamente en esta cancha, pero en el otro barco, protagonista del duelo de hoy, Pablo Ledesma había convertido a los 49 segundos el que era hasta ese momento el gol más rápido en la historia de los superclásicos. Pero ahora es el de Lanzini el que rompe esa barrera. Tercer tanto en el torneo final para el joven volante creativo de 20 años que se sacó un peso de encima. A partir de ahí, en su actuación, más allá de que no fue todo lo lucida que se podía esperar después de ese comienzo. El besito de Emiliano para Papá Ramón. Y Boca que intentaba con el centro largo de Juan Sánchez Miño. Cabezazo de Poncio hacia arriba. Va Silva. Le pega a Poncio. La quiere buscar Walter Erbitti. Por atrás le pasa y turbe. Hay contacto entre ambos, pero da la impresión que Erbitti se deja caer. Banchioni, la baja Lanzini y toca a Ledesma y Lanzini y Ledesma y Poncio que levanta la cabeza. Estaba lanzado en contragolpe River. Rogelio Funes Mori muy solo, rodeado por hombres de Boca. Hace bien, resuelve el remate desde ahí. No tenía otro camino. Claro, era muy difícil sorprender desde esa distancia a Agustín Orión que controló en dos tiempos. Tiro libre de Banchioni. Rebota en la barrera. Le queda Funes Mori. Sí, muchos creían que este iba a ser el partido de la explosión de FM. No fue así. Gana Leo Poncio de cabeza. Sánchez. Va a cruzar la pelota para Cristian Ledesma. Y este continúa el ataque con Juan Iturbe que con su velocidad tenía a maltraer a los defensores de Boca. Centro. Sánchez. Sí, le gana la espalda a Zárate. Y antes de la salida de Burdizo toca con categoría. O canchereando. Ustedes elegirán de qué manera definió el uruguayo. Esa situación lo cierto es que desperdició una clarísima para liquidar el partido. Y la respuesta de Boca sería contundente. Porque apenas un minuto después. Petazo de Bravo. Álvarez Balanta la saca al lateral. Y vean, el lateral lo juega Silva. Rápido. Dale, dale. Vamos. Cabezazo de Bravo. Ledesma. Santiago Silva va a buscar su posición al área. Y toca de primera. Y de cabeza a costa. Y Erbiti acelera. Y frena. Y de punta la tira al medio. Y quién estaba para definir. El mismo que había iniciado la jugada. Santiago Silva. Que fue de derecha al medio. Para sacarse la foto de la emoción. Un festejo. Marca registrada. Clásico. En el uruguayo. Dejando la vida en el grito. Gran movimiento de Erbiti. Para dejar en ridículo a Poncio. Para colocar el centro. Y gran anticipo. De Silva. Para marcar. Por quinta vez en el certamen. Cuarto que grita en los últimos cinco encuentros. Un tanque que. Recordemos. Había marcado en el superclásico. También a él. Hay que anotarlo como verdugo del rival de toda la vida. Tal cual este señor que entraba en cancha. Bajo la atenta mirada de Riquelmi Clemente. Rodrigo Mora. Entró por Iturbe. Cirigliano por Leo Poncio. Del lado de Boca. Paul Fernández. Por Walter Erbiti. Minutos más tarde. Leandro Paredes. Por Lautaro Acosta. Otra actuación que aleja cada vez más a Acosta de Boca. Un percance para el Cienaise. Se lesionó Pablo Ledesma. Enésima lesión muscular de un hombre de Boca. Ya la situación es difícil de explicar para Bianchi y compañía. Gonzalo Escalante. Y ingresa al lugar del lesionado. Expulsado Ramón Díaz. Que le requimía. Primero al cuarto árbitro a Ceballos. Y luego al principal. A Delfino. Y después este duelo que va a quedar en el recuerdo. Este partido va a ser el día que Ramón se fue. Y quedó en este mano a mano con los hinchas de Boca. Que le gritaban. Vos sos de la B. Y Ramón respondía. No. Yo no. Ramón. Si vos no. ¿Quién es de la B? Sería la pregunta que se le podría hacer al técnico. Que no se hacía cargo del descenso del millonario. Bengalas encendidas en la tribuna de Geneise. Un momento que parecía orquestado. Organizado. Porque todos al mismo tiempo en los alrededores de la cancha. Tiraron bengalas. Comenzaron a cantar la canción. Que se transformó en leitmotiv del día. Contra River. Aparecieron banderas. Haciendo referencia a ese descenso. Vean que de juego no rescatamos nada. Luna en lugar de Funes Mori. Una explosión ahora al lado de Marcelo Barovero. Que obligaba a que Delfino volviera a suspender el juego. Cuando ya había adicionado 10 minutos. Para intentar continuar las acciones de un partido. Que de eso a esta altura no tenía nada. Ese es el instante en el que Barovero se lleva el susto. De la tarde. Pero finalmente hay juego. Corner de paredes. Anticipo de Gonzalo Escalante. Y a puro reflejo. Barovero se quedó con la única chance de cierto riesgo. Que hubo sobre alguno de los arcos. En esta segunda etapa para el olvido. El ayudante de Bianchi. José Castro. Expulsado también. Y se iba haciéndole reclamos al juez de línea. Boca iba a terminar con 10. Por una dura entrada. De Burdizo. Que tuvo otra tardecita para olvidar. Que floja tarea de Guillermo Burdizo. Delfino le muestra la roja directa al defensor. Por ese encontronazo con un Sánchez. Que debió haber sido expulsado. Pero estaba en cancha y recibió esa patada. Cierra en la bombonera. Boca y River empataron 1 a 1. Un resultado que los define. Y que no le sirve a ninguno. Un Boca que sumó su cuarto empate seguido como local. Llegó a 7.